¿Qué es el Palacio de Congresos? Que esas 13.131 firmas suponen el 32% del censo electoral y suponen el 45,5% de personas que votaron en las últimas elecciones municipales. Francisco Vázquez dijo públicamente, si hubieras un solo voto en contra no lo construiría. Despreciar a los segovianos que han realizado o que han firmado en esas hojas en contra de la construcción del Palacio de Congresos en la Faisanera con dinero público es lamentable. Yo puedo decir a día de hoy y a fecha de hoy que no ha costado ni un solo euro a las arcas municipales. Si hubiera algún coste se puede asegurar que también ustedes lo sabrían.